Vamos para allá Salto este Alguien probando el heavy sniper Y me sube por el chicho de la oreja Me estas un tiro cogiendo la oreja Desconecto y boco el juego para el carajo No boco mas nada Uhhh me jodí O no me vio O lo siguió Pero necesito que me ayude Porque yo creo que me vio Seguro que me vio me esta zumbando Pero esta lejos Esta solo Llegale Llegale Esta para allá al frente No se en donde exactamente Pero estaba por ahi Lo veo cogiendo Míralo ahi Si Estamos Vamos por aqui para Lonely Si pero por Lonely Vamos a meternos mas para adentro para acá Una para coger manzanita Y dos porque seguro es que hay un cabron Campeando en Lonely muy probablemente Si No mas que nos podemos acercar a la zona Mejor todavia Si Aquí hubo Aquí hubo Kangel Uh Barón Barón para mi Fati En la toje En la toje Si Tiene un problema bien serio Perfecto Un problema bien serio el cabron Le di Le di Le di un par Le di un par de besos viste Se cayo Tiene que deploy Tiene que deploy Tiene que deploy No se para donde va Se fue lejos Si se va Se va Si se fue para allá Para el hancho que esta del frente Viene la zona tenemos que irnos Vamos Vamos joder Se va a ir muriendo la presión en el pendejo o no? Entra el hancho Entra el hancho Vamonos ¿Vas para allá? 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 Si Si Plen Si Plen Atrás de nosotros Encima de nosotros Encima 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 Ahí esta Estas bien en la zona, se tiene que ir, subi, subi por el lado, subo, atras mio, Quineo, 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 vamos por ahi, cuarto, viene la zona y esta jodiendo, quita de dos en dos, coge, y a alguien mas nos hace un buen tiro, coge golo, coge, 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 Una prendita, una prendita, nos va a joder, nos va a joder, nos estan zumbando de al frente, esto es el final muchachos, nos estan zumbando de atras, No llega, no tienes venda ni nada, si te acabas vendido, yo estoy a punto de joder, me tengo un panita con un heavy sniper, lo que pasa es que es ciego, No cabron, no, no, no me falla ahora, puñeta la jodida construcion, mano, como en cojona, que me pasa la misma mierda siempre, Estas quitando de 3 en 3 ahora, 8, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, maricón, me mareo en la zona, Y yo tengo dos panitas persiguiéndome desde ahorita, mano, Vamos de acá, vamos de acá, Es que tiene jodios heavy sniper, hermano, Que puedo hacer yo aquí, con estos dos cabrones, mira, mira, hay otro squad por atras también, Ve el escudo, pero, déjame construir, mano, Vuelto a este, Vuelto a los dos, 30, 28, No llego papi, No llego, Tengo que luce al esto, Mala mía, Con los dos que se ponen, Tranquilo, Con los dos que se ponen, Con los dos que se ponen, Con los dos que se ponen, Y no lo sé, Quiero coger el loot de estos pendejos, Porque ahora tengo M, Ahí están, Esto es lo que necesito, Esto, Esto, Y lo voy a construir, ¿No ha tenido más nada? No, me voy pa'l carajo, Me fui y golo, Mala mía, Que no te pude salvar ahí, No, tranquilo, mano, Pero le zumbé en la madre, Al pendejo ese, Estos cabrones, Pelea con otro cabrón, No tienes con quien pelear, Chico, Jode, mano, Con dos cojones lo voy a hacer, No, Como fallo eso, Cabrón, El tipo está aquí arriba, Pero deja ver si me da break, A venir aquí, A venir aquí, Vale, vale, Muerte, Solo quiero los puntos tuyos, Llegale, cabrón, Hola, Se construye, Ok, Vente, cabrón, Esta jodido, Esta jodido, Esta jodido, Esta jodido, Se muere, Se muere, Cabrón, Hijo de puta ahí, Hijo de puta como se me escapó, Me metió sólido, A esta tengo que dársela, Se cargó todo, Cabrón, Y lo tenía nada de vida, No, Lo tenía pidiendo cacao, Esto pone sniper, Pero le mata el pana, Así que, No estamos mal, No es a mi, Así que estamos bien, Cabrón, No se pudo haber ido muy lejos, Pienso yo, Y que estaba ahí adentro metido, Coño, No tenía un sniper el que yo mate, Me vendía cabrón, Me vendía cabrón, Para allá, Para allá, Para allá, Para allá, Hay pelea, Si, si, Pero no voy para allá, Voy para zona, Voy para acá atrás, Coño, ¿Ves el tipo ahí al frente? El sería matarlo, Pero, Yo no me voy a jisgar, Hay demasiada gente peleando, Ahora, Hay un solo tan quieto, Construye como metal, Que se ve bien, 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 Tengo par de gente jodiendo, Estoy bien aquí, Y por ahí, Ahí viene, Coño mano, Puse la trampa allá, Debí haberla guardado, Salida de emergencia, Por si me cae alguien, Y aquí me voy a quedar, Y voy a aguantar un poquito, Yo creo, Aguantar a la pelea final, Yo creo, Me gusta la posición, Sansei, Hemos caído, Son 5, 4, Ahí hay uno, Identificar los panitas que me faltan, Ahí viene uno, Está solo, Quedan 4, Vamos allá, Si quedan 4, Queda uno solo, Y maybe un team, Voy a dar que este peleé con otro, Y me meto a la pelea, Que se joda el resto, Que se joda el resto, Yo sé que él está aquí, Ahí está el otro, Uh, Ese cabrón tiene bazooka, Pero el cabrón está bien descuidado ahí, Ah, le cañeron, Le cañeron, Somos 4 solos, Debe, Debe, Tenga, Aguantar a la pelea, El cabrón estaba aquí, Se murió, Hay uno más aquí arriba Voy a montar un poquito aquí ¿Qué ando? Cuando ellos peleen, me zumbos ¿Qué tú crees, Carlos? Seguro Si, no te mueves para allá, se para el cielo En la zona Estoy en zona, ¿no? Dime que sí Vamos allá, nene Esto es mío Última victoria de la season Me gusta Ok, ya me guillé mucho Me toqué el Lucky Él no me ha visto Déjame poner la campa, maricón Así es que van a jugar estos dos Así es que van a jugar estos cabrones Está el cabrón de la bazooka, yo creo Me cago en la madre, mano ¿Cómo fallo todos esos tiros, mano? El jodido mouse, chicos Cómo me falla ahí ¿Viste cómo me brinca la mira para el lado? Bueno, tenía no es aquí No, 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 no Me cago en el tipo Chico, le fai el primero y fai el segundo ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Gracias!